hola bienvenidos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión hablaremos acerca de la acción en el cuento la acción pues sabemos que es uno de los elementos principales dentro del cuento porque a través de ellos es que se nos presenta una historia y vamos conociendo un buen detalle de lo que ocurre dentro de cualquier historia en este caso relacionado pues con los cuentos cuando hablamos de la historia es importante saber que cada una de las historias tiene lo que se conoce como una estructura narrativa en esa estructura narrativa donde vamos a encontrar las acciones que son desarrolladas por los personajes y estas acciones a la vez se dividen en lo que conocemos o lo que vamos a entender como las escenas las escenas que son las diferentes mini acciones por decirlo así o acciones secundarias que van desarrollando los personajes veámoslo como un ejemplo por ejemplo cuando decimos que hablamos de acción estamos entendiendo de que una historia se divide o desarrolla dentro de un relato a medida en que van a van avanzando los diferentes las diferentes escenas apartado entonces vemos de que cada una de esas acciones por ejemplo y vemos que está una mamá que está despidiendo a su hijo luego tenemos al hijo reunido con sus amigos ahí podemos ver que se podrían considerar las como las acciones primarias o las que van a estar principalmente dentro de ese relato pero esas le vamos a sumar otras acciones secundarias que son todas las que ese niño realizó en este caso con sus amigos ya sea en un parque o en la escuela y que junto todo eso van a formar lo que conocemos como la trama cuando hablamos de la trama sabemos que estamos hablando de básicamente de lo que en base a lo cual pues estructuramos una historia la trama es la que le va dando le va a decir de cierta manera dando sentido y que nos va guiando a lo largo de la historia y que nos va diciendo algunas de las acciones pues que son realizados por los personajes principales y secundarios y que la unión tanto de las acciones primarias como las secundarias son las que van tejiendo la historia o la estructura narrativa que se va desarrollando y bueno aquí tenemos otro ejemplo de cómo se plantea una estructura narrativa en este caso desde lo que vamos a ver que se va a plantear en un primer momento una situación inicial esta situación inicial va a ser parte del desarrollo de las acciones hasta llegar a una situación final pero en medio de ellos vamos a ver que va a haber un desencadenante el que va a generar esas acciones en el caso de la imagen que veíamos el desencadenante pues es el hecho de que el niño tiene que ir a estudiar y alrededor de esa primera acción o desencadenante vamos a ver que se van a estar generando otras diversas acciones secundarias que van a ayudar obviamente a comprender mejor la acción primaria y que por último vamos a tener una situación final donde se va a solucionar el problema que se está presentando o en todo caso va a ser la culminación de las acciones que hemos estado mencionando obviamente esa situación final va a depender del tipo de relato que se está haciendo y del tipo de secuencia que se haya llevado con él dentro de la dentro de la historia dentro de toda acción bueno hace mucho tiempo cuando en la época de los griegos existía un filósofo escritor muy importante que se conoce como aristóteles y él hablaba acerca de las diferentes unidades de tiempo lugar y espacio y muchas de esas unidades o esas ideas que él plasmaba en su libro que se conoce como la poética hacen referencia todavía en la actualidad de los relatos nosotros sabemos que ellos mantienen lo que nosotros conocemos como una unidad de tiempo que es el que se refiere a cómo se organiza el tiempo dentro de una historia y que también es un elemento que ayuda mucho a comprender las acciones que se desarrollan en la misma y aquí vemos de que tenemos este esquema que nos habla acerca de las unidades de tiempo que esto se puede dividir en tiempo cronológico y en tiempo anacrónico el tiempo cronológico es el que se refiere a la organización que se hace del tiempo de manera lógica hablando del pasado del presente y del futuro y que este puede ser de dos tipos puede ser un tiempo interno o puede ser externo en cuanto al interno pues sabemos que está hablando de la secuencia de acontecimientos que ocurren dentro de la obra narrativa y que se organizan de forma cronológica y en los externos pues está hablando principalmente de la época o del momento en que suceden los hechos por ejemplo si habláramos de caperucita roja caperucita roja dentro del tiempo cronológico externo estaría hablando de la edad media y el tiempo interno estaría hablando del día en el momento en que ocurre el hecho de que ella vaya a visitar pues a su abuela mientras que el tiempo anacrónico A significa sin entonces anacrónico quiere decir que no tiene un tiempo o un orden en este caso en la sucesión de los eventos y por lo tanto en ese tiempo anacrónico vamos a encontrar elementos como la retrospección y la prospección la retrospección se refiere a la relación que se hace de sucesos que ya pasaron y la prospección se refiere a adelantar eventos que van a ocurrir en un futuro dentro de eso la retrospección nosotros la podemos identificar como dos figuras o dos elementos que vamos a ver más adelante que conocemos como un flashback que es como una forma de recuerdo o un ratconto cuando se hace un recuerdo en el pasado pero que dura más tiempo y la prospección pues simplemente lo vamos a identificar como un flashforward o un avanzar en el tiempo y es cuando en un relato se nos adelanta lo que les puede pasar a los personajes o lo que les va a pasar dentro de un tiempo que puede ser próximo otro de los elementos o de las unidades que eran mencionados por Aristóteles en su libro La Poética era también la unidad de espacio y en esa unidad de espacio pues nos habla del lugar donde son desarrolladas estas acciones y que vamos a ver que pueden clasificarse de diferentes maneras ¿verdad? o bueno aquí vemos un esquema donde tenemos esa unidad de espacio que decíamos que se referencia al lugar donde se desarrollan las acciones y que puede ser exterior o abierto cuando las acciones se desarrollan en un lugar abierto como puede ser un parque, puede ser la ciudad o el exterior de una casa también puede ser cerrado o interior cuando se refiere a las acciones que se desarrollan dentro de lugares cerrados como una casa, un castillo, un hospital, una iglesia pero que son lugares que van a estar cerrados o delimitados por límites físicos y por último el espacio también puede ser psicológico cuando va a ser relación a los conflictos que pueden surgir o que pueden sufrir los personajes un ejemplo de eso son muchos de los personajes de Edgar Allan Poe que tienen algún tipo de conflicto consigo mismo y pues se ve manifestado dentro de las acciones que ellos realizan en los diferentes relatos y de acuerdo a la forma en que se organizan las acciones o como se organiza la secuencia narrativa de la que hemos estado hablando vamos a ver que eso lo podemos clasificar de tres formas o se pueden organizar de tres formas la primera de ellas es la acción en tres tiempos y esta es la forma lógica en la que se organizan generalmente los relatos cuando ponemos o iniciamos con un inicio, un desencadenante, el conflicto, un nudo y por último un desenlace esta es la forma típica en la cual se organizan los relatos porque vemos que se organizan o se dividen en tres tiempos luego tenemos la acción experimental o desarticulada del tiempo cuando no se toma en cuenta la forma en que se organiza en cuanto al tiempo, el pasado, presente y futuro sino que los hechos o el relato se va a especificar o se va a quedar únicamente en un hecho específico o sea, no vamos a hacer un gran viaje en el tiempo sino que simplemente nos vamos a enfocar en un solo evento no importa si es pasado, presente o futuro y por último tenemos algo que se conoce como in media res o un principio abrupto que consiste justamente en que una historia inicia cuando se encuentra justamente en el nudo o en el conflicto y a partir de ese nudo o conflicto inicia la secuencia narrativa que puede estar siendo ayudada por elementos retrospectivos a través de los cuales se va a ir aplicando o se va a ir de cierta manera reforzando lo que ya se mencionó o lo que ya se dijo entonces como vemos las acciones dentro de un texto narrativo en este caso conocido como cuento vamos a ver que son importantes porque a través de esto pues nos damos cuenta o vamos entendiendo cómo se da la secuencia de las acciones pues que ocurren espero que el contenido nos haya quedado claro recuérdense que siempre es importante que tomen sus anotaciones que formulen las preguntas oportunas para ser resueltas en una próxima ocasión y nos vemos en un próximo video gracias gracias gracias